Bienvenido, Alan Calvo, experto en teléfonos celulares. Exacto. Oye, ¿qué tema traes hoy? Buen día, queridísimo. Muy buenos días a todos, a toda nuestra querida audiencia, a todo nuestro público. Muy buenos días. Que ahí están aquí presentes. Exactamente, como cada domingo, Pati. Como cada domingo. Oye, Pati, y lo prometido es deuda. Ahora, hace ocho días platicamos que íbamos a cambiar la foto de perfil el día de hoy, de Facebook, y es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiarla, vamos a aprender a cambiar. Vamos a aprender a cambiar nuestra foto de perfil. ¿Por qué? Porque, mira, Pati, Facebook es una de las... ¿Por qué el tiempo ha pasado? Exacto. A ver, el tiempo ha pasado. Y tenemos que actualizarnos, Pati. Sí, claro, claro. Pero, ¿es algo que se puede hacer desde tu celular? Sí, lo puedes hacer desde el celular o desde la computadora, siempre y cuando entres a tu cuenta. Sí. Inicia sesión. Y entonces, bueno, Facebook es una de las principales redes sociales más utilizadas a nivel mundial, en donde nosotros podemos compartir fotos, videos, sentimientos, emociones, cómo nos sentimos. Todo esto lo podemos compartir con nuestros amigos, Pati. Entonces, ya las redes sociales forman parte de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana. Es por eso que son muy importantes. Y también nos permiten conectarnos con otras personas más del otro lado del mundo, con amigos que tenemos desde hace muchísimos años o con familiares incluso que tiene años que no vemos. Entonces, por eso, el día de hoy nos vamos a enfocar en cambiar la foto de perfil para que nos puedan reconocer. Por ejemplo, si alguien nos quiere buscar, amigos, familiares, para que nos reconozcan. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas a una persona, lo vas a hacer por dos puntos importantes. Dos puntos. El primero es el nombre, lo vas a encontrar por el nombre. Pero podemos tener un homónimo, que es muy común en redes sociales. Entonces, por ejemplo, Alan Calvo van a aparecer muchísimos. ¿Y cómo lo vas a identificar? Bueno, pues a través de la foto de perfil. Por eso es muy importante que tengamos una foto de nosotros y no de un dibujo o de un personaje o de un paisaje, que claro que se puede hacer, pero de preferencia la foto de perfil hay que tener una propia para que nos puedan identificar, porque justamente sirve como eso. Para identificarnos en comentarios, en likes que damos o en las interacciones que hacemos en esta plataforma. Entonces, ¿qué te parece, Pati? Muy bien. Y la fotografía, antes de que pasemos al trámite ya, la fotografía que yo previamente elijo, ¿dónde debe estar? Ah, muy buena pregunta. Esa es muy buena, ¿no? Excelente. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde debe estar? Mira, tenemos dos opciones. Siempre te meten problemas, ¿verdad? No, claro que no, Pati. A ver, por eso eres el experto. Exacto. Ajá, eso. Mira, hay dos opciones. La podemos tener ya guardada en nuestro teléfono en la galería de fotos, que nos da acceso a ella, o tomarla en el momento. Cualquiera de las dos opciones. No puede ser. Ahorita te tomas una selfie y ya sales. Exacto. Es más, ahorita nos tomamos una, ¿te parece bien? Ahorita nos tomamos una, sí. A ver. Perfecto. Pero entonces, ¿puede estar en mi archivo ya en mi galería? En tu galería de fotos. Ajá. O me la puedo tomar en ese momento. Exacto. O incluso puede ser una fotografía que tengas ya en tu, en Facebook. También puede ser una de esas, cualquiera de las tres opciones. Ah. Ajá, una de las que hayas compartido anteriormente. También la puedes poner de foto de perfil. Muy bien. Pues vamos, manos a la obra, señor. Ahora sí. Entonces, en casa, por favor, acompáñenos desde su dispositivo móvil con su cuenta de Facebook. Entonces, vamos a entrar a nuestra plataforma de Facebook, Pati. A ver, vamos a ver. Ajá. Y vamos a pulsar, ya sea en la parte inferior en iPhone o en Android, en la parte superior, en las tres líneas horizontales que es el menú. Voy a pulsar sobre él y me van a abrir unas opciones. En la parte superior dice mi nombre. En este caso dice zona tecnológica y dice ver tu perfil. Voy a seleccionar esa opción. Y aquí me va a llevar a mi muro, me va a llevar a mi perfil. Aquí tengo dos fotografías. Que son públicas. La fotografía de perfil, que es la que vamos a cambiar hoy, que es la pequeñita que está, que es circular. Y una rectangular que está al fondo, que es la de portada. Entonces, vamos a diferenciar. La de portada es la que está atrás, es la más grande. Y ahí podemos poner paisajes, podemos poner fotos con amigos y el formato es horizontal. Ahora, el otro, que es la foto en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, es la foto de perfil. Y aquí de preferencia hay que poner una donde estemos nosotros solos. ¿Por qué? Para que nos puedan identificar. Porque si ponemos con más personas o con otros amigos y tal vez no nos conocen o no nos recuerdan con claridad, no van a saber quiénes o quiénes somos. Entonces, en este caso, vamos a pulsar en la cámara que está en la foto de perfil. Aquí hay una cámara y la voy a pulsar. Y me despliegan opciones. Dice seleccionar foto del perfil, agregar marco o crear foto de perfil con avatar. Que esas no las vamos a tocar en este momento. Seleccionamos foto del perfil. Y entonces, aquí me va a abrir la galería de fotos. En los dispositivos Android van a abrir los mismos cuadritos que son las fotos que yo tengo almacenadas en mi galería. Y en el cuadro superior izquierdo va a aparecer la cámara en automático. O sea, si yo muevo el teléfono, se va a ver el fondo. O sea, es la cámara. Entonces, puedo pulsar ahí para abrirla y tomarme una foto en el momento. O puedo elegir una de las que yo tenga almacenadas en la galería. Como ya prometimos, Patti, que nos vamos a tomar una fotografía en este momento, una selfie, voy a pulsar en el caso de iPhone en la cámara que se encuentra en la parte superior derecha, que es esta. Sí. Pulso sobre ella y mira. Aquí abre. Ahí. Exacto. Ajá. Entonces. Ahí, ahí tú, tú contigo para que veas. No, no, no. Ahora yo me puedo levantar también para un servicio. Vamos a tomar una selfie, Patti. Una selfie, a ver, ahí vamos. Presionamos el... Y lo van a ver ahí. Exacto. Y aquí nos vamos a ver. Y vamos a presionar el disparador, que es el botón que está en la parte inferior. Sí. Ahora, esta es una vista previa de la imagen que yo acabo de capturar. En cualquiera de los dos casos, que es ya sea que yo elija una foto de la galería o que la haya tomado al momento, me aparece esta ventana en ambos dispositivos. Entonces, yo puedo editar esta fotografía. ¿Qué le puedo hacer? Voy a pulsar sobre el ícono editar o recortar, que es el cuadro. Yo digo que parece como un dulcecito. Es como un cuadradito que tiene como un... Es como un dulcecito. Que dice editar. Que dice editar. Ajá. Ajá. Lo voy a pulsar. Y entonces, aquí yo puedo cambiarle, por ejemplo, filtros. Que ya vimos que si yo los recorro a la derecha o a la... A la izquierda, perdón. Sí. Van a cambiar. Vas a poner algún filtro, de esta manera. O en la parte superior, voy a volver a tocar el ícono de recortar, por ejemplo. Sí. Y yo puedo hacer una selección de la imagen. Que esa edición es rete padre. Sí. Porque quedan las fotos como tú quieres. Exactamente como yo quiero. Entonces, puedo ajustar exactamente el punto de interés que yo deseo mostrar. Por ejemplo, voy a... Aquí aparece un recuadro y voy a tocar los extremos. Sí. Para hacerlo más grande, moverlo a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces, voy a mover de esta manera y digo, muy bien. Ahí lo están viendo, ¿no? Ajá. Aquí voy a centrar nuestra foto. Listo. Ahora voy a tocar en la parte superior en donde dice, listo. A esta imagen, Pati, también puedo agregarle stickers, puedo agregarle texto, puedo agregarle lo que yo necesite. ¿Cómo? Con los íconos que aparecen en iPhone en la parte superior y en Android en la parte inferior. Por ejemplo, el ícono de sticker, que es como la carita que está sonriendo. Voy a pulsar sobre ella y se abren estampitas. ¿No? Que son estas. Entonces, puedo deslizarlas, puedo elegir una, puedo poner este... O no elegir ninguna, nada más. O no elegir ninguna. Estas son opciones, exactamente. Puedo incluso agregarle texto también. Sí. Puedo escribir, por ejemplo, por ejemplo, lo voy a abreviar aprender a envejecer. Sí. Lo escribo. Aquí está. Entonces, lo voy a pulsar y lo puedo mover sobre la pantalla. Por ejemplo, sobre la imagen, como lo estamos viendo en este momento. Digo, ah, aprender a envejecer. ¿No? Incluso puedo cambiar el color, pulsando sobre la paleta de colores y digo, ¿para qué sí? Y lo puedes poner, esas letras que escogiste, ¿las puedes poner de color? Sí, claro. Escribes el texto y luego te vas a la paleta de color. A la paleta, ajá. Y ya en la parte inferior aparecen las opciones, por ejemplo, en negro, en azul, en verde. Creo que en este azul sí se alcanza a ver. Nos lo pone rata fácil. Nos lo pones, yo creo que por eso te seguimos, nos lo pone tan fácil. El problema es cuando uno empieza por sí mismo. ¿Cómo dijo Alan? ¿Cómo era? ¿Cómo? Y bueno, ya apagaste el teléfono, mandaste un mensaje donde no querías. Claro. Bueno, ¿verdad? Pero el punto es practicar y picarle, Pati, sin miedo. Sí, eso me acuerdo. ¿Cómo dijiste? Tocarle, leer. Leer, analizar y tocar la opción que necesito. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora ya lo pusimos. ¿Ahora qué necesitamos, Pati? ¿Qué necesitamos? Bueno, pues pasar al siguiente paso. Entonces, voy a seleccionar en el botón siguiente. Aquí. Me regresa a la página de edición. Y lo único que tengo que hacer es pulsar en el botón guardar, que en ambos dispositivos también aparece. Pulso en guardar y me dice, muy bien, Alan, o en este caso zona tecnológica. Como tú tienes vinculado tu Instagram con Facebook, en ambos casos o en ambas plataformas, se va a cambiar la foto de perfil. ¿Estás de acuerdo o quieres ajustarlo? Digo, estoy de acuerdo. Entonces, voy a tocar en aceptar. Y dice, muy bien, estableciendo la foto de perfil. Y en este momento se acaba de cambiar. Así es como podemos hacerlo en el perfil de cada persona. Ah, ya entró ahorita como lo estamos viendo. Exacto. Y ya estamos aquí en la foto de perfil. Y el mar. Pues mejor vamos a tomarla al mar. Yo digo que sí, Pati. ¿Para qué aquí me está fingiendo? Mira, ahí ese mar. Sí es mar, ¿verdad? Ahí se ve. Sí, 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 es playa, por supuesto. Pues ya, vámonos. Ahorita nada más déjame. Tú dices, Pati, nos vamos saliendo. Doy los créditos. Doy los créditos. Mira, Acapulco sí llegamos. Acapulco, rapidísimo y en carro. Y en carro, tú en el volante y mi vaquino. Muchísimas gracias, Alan. Un placer, como siempre, aprender. Te lo digo muy en serio. Nos lo pones muy fácil y eso es un motivante. Porque dice uno, bueno, si Alan dijo que era fácil, yo lo hago. Te digo, luego, quién sabe, nos acusan de intervenir en el... ¿Cómo se llama? En el Pentágono. Pero bueno.